¡Suscríbete al canal! Canjeando tus Mías Benefit Puedes seguir acumulando mías en el programa de viajero frecuente De la aerolínea en la que estás viajando ¿En serio? Para que veas Ahí está Ah, por si acaso te recuerdo que hay tres formas para poder canjear tus viajes La primera es canjeando tus Mías Benefit La segunda, tus Mías Benefit más tu tarjeta de crédito Y la tercera, si no tienes Mías Benefit, tranquilo Utiliza tu tarjeta de crédito, pero con un precio especial Ahí está Ahora sí, discúlpeme porque tengo que seguir buscando ¿Qué haces? ¿Cómo que yo? Voy contigo No quiero que te me estreses Después me van a ir llamando por teléfono No te estreses, tranquilo que voy contigo ¿Ya lo linda me habías dicho? Ah, bueno, ya aquí no importa Ya estamos acá, mira No te estreses, tranquilo que voy contigo